La protección de las personas y especialmente de los extremeños que peor lo están pasando en estos momentos de dificultad es, sin duda, obsesión del Gobierno de Extremadura, comprometido con que nadie camine solo mientras transitamos hacia la recuperación. Bajo el paraguas de este compromiso, en 2013 el Gobierno del presidente José Antonio Monago transformó para siempre el sistema de protección de los más vulnerables con la puesta en marcha de un nuevo derecho para los extremeños, la renta básica. La renta básica cuya entrada en vigor ha llevado aparejada a la aparición de un nuevo y complejo modelo de gestión que se ha ido asentando en estos primeros meses y que partía de la nada. Sin embargo, el Gobierno es consciente de que hay ciudadanos que atraviesan situaciones que en ocasiones requieren una respuesta más inmediata y urgente y que no pueden esperar a la tramitación de esta ayuda, a pesar de que se ha logrado reducir a la mitad el tiempo de gestión que otro tipo de prestaciones sociales que había en el pasado. Por eso, el Gobierno ha decidido unir su fuerza a la de los ayuntamientos extremeños para dar vía libre a la creación de unas nuevas ayudas de protección social urgente, específicamente diseñadas para atender situaciones de grave necesidad que nacen dotadas con un presupuesto de 6 millones de euros para este año 2014. Estas ayudas, que se concederán por la Consejería de Salud y Política Social, serán gestionadas a través de los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano y servirán para que las personas en situación de vulnerabilidad grave puedan hacer frente a gastos de alimentación, al pago del alquiler o a servicios como el agua, la luz y el gas. A través de un decreto, esta ayuda dará respuesta inmediata a sus beneficiarios, porque el único requisito es el informe de los servicios sociales de base, con lo que se eliminan los posteriores trámites administrativos. De este modo, las familias que lo necesiten podrán recibir una cuantía de hasta dos veces el IPREM mensual en un año, sin tener que esperar más que unos pocos días, a diferencia de lo que ocurría con las AISES extraordinarias. Con este nuevo compromiso, el Gobierno avanza en un paso más hacia la consolidación de una Extremadura más justa, en el que las personas son el principal motor de las decisiones y en las que nadie caminará solo.